¡Hola a todos! Soy Missy Paukar de Miss Missy Terapias y soy parte del Team Maestro Artesco. Hoy vamos a hacer una actividad que estimula el área visual de los más pequeños. Primero vamos a calcar con lápiz el objeto para después poder remarcarlo con nuestro plumón negro, ubicando la mayor cantidad de objetos por toda la hoja. Ahora sí, estamos listos para jugar. Voy a ubicar cada objeto en la silueta que corresponde. De esta manera, estimulo la coordinación óculo-manual, estimulo la percepción de imágenes mediante una silueta y también puedo trabajar lenguaje mediante el incremento del vocabulario de los objetos con los que estamos trabajando. Estoy segura que esta actividad les va a gustar a todos tus pequeños. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!